Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, te saluda Ichini Silver y bienvenido a este nuevo video aquí en el canal. En este video quiero dar comienzo al curso de cómo ganar dinero desde cero, donde les estare mostrando todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos dos años que llevo trabajando por internet. Les voy a mostrar las páginas, aplicaciones y negocios que son gratuitos y que son de inversiones, donde yo he sacado más dinero y como es que lo he logrado paso a paso, ¿ok? Así que simplemente hoy es eso chicos, quiero dar inicio a este genial curso y quiero que todas las personas que estén interesadas en cómo generar dinero por internet desde cero, simplemente suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y también suscríbanse a mi página web para que no se pierdan ningún video de esta serie de videos que aproximadamente los estaré subiendo cada dos, bueno, interdiariamente, ¿ok? Así que una vez dicho todo esto chicos, ¡comenzamos! En este primer video quiero mostrarles cómo nosotros nos vamos a crear una cuenta Paypal verificada paso a paso con la cual vamos a poder recibir pagos y vamos a poder comprar por internet en cualquier establecimiento que acepta Paypal, ¿ok? Y también quiero mostrarles cómo vamos a poder verificar nuestra cuenta de Paypal con cualquier tarjeta que tenga saldo de una manera súper, súper sencilla porque les voy a enseñar todo esto en vivo, así que simplemente lo primero que tienen que hacer va a ser dirigirse al link que estaré aquí abajo en la descripción del video, obviamente. Vamos a pinchar en la opción de abrir una cuenta, yo ya tengo una cuenta activa, obviamente, porque yo llevo utilizando Paypal desde que inicié en el mundo de generar dinero por internet, pero voy a crear una cuenta Paypal para mi hermana y les voy a mostrar a la misma vez cómo poder hacerlo y cómo poder verificarlo paso a paso y más adelante les voy a enseñar a cómo poder solicitar nuestra tarjeta Payoneer para poder retirar todo el dinero que vamos a ganar a Paypal en cualquier establecimiento, Visa o Mastercard del mundo, ¿ok chicos? Así que simplemente aquí tenemos crear una cuenta Paypal. Este tutorial quiero que quede en claro que va a servir para cualquier año, da igual si es 2018, 2019, 2020, porque simplemente la forma de crear una cuenta Paypal es la misma, simplemente algunas veces Paypal realiza algunos cambios, pero son mínimos, ¿ok? Vamos a crearnos una cuenta de negocios para que no tengamos ningún problema al momento de recibir pagos de muchas plataformas y muchos negocios donde nosotros vamos a trabajar, así que simplemente vamos a pinchar donde dice ya tienes un negocio registrado o para negocios que apenas empiezan. Vamos a pinchar en abrir una cuenta para negocios que recién empiezan, pinchamos en esta opción y en esta opción tenemos que registrarnos con nuestros datos 100% verdaderos, tenemos que poner nuestro país, tenemos que poner una dirección de correo electrónico con la cual vamos a nosotros utilizar, ¿ok? Simplemente es eso, vamos a poner una contraseña que es la siguiente. Algo que ustedes tienen que saber es que su contraseña tiene que tener símbolos especiales como arroba, como el símbolo del dólar o cualquier otro símbolo para que sea más segura. Así que yo voy a poner una contraseña bastante segura, ahí está y voy a repetir la contraseña en la parte inferior, ¿ok? Una vez hecho esto vamos a pinchar en el botón donde dice continuar, tenemos que rellenar todos estos datos con los nombres, bueno con nuestros nombres verdaderos obviamente, aquí voy a poner el nombre de mi hermana para que no haya ningún problema voy a hacerlo de forma rápida, tenemos que poner los apellidos, en la parte de fecha de nacimiento tenemos que poner la fecha de nacimiento obviamente, una vez puesta la fecha de nacimiento seleccionamos nuestra nacionalidad, luego de eso seleccionamos nuestro documento de identidad, aquí podemos tener tres distintas opciones, tenemos el documento de identidad, la licencia de conducir y el pasaporte, si tú tienes cualquiera de estos tres documentos simplemente pones el que tú tengas, yo en este caso tengo el documento de identidad que en este caso es el siguiente, donde dice línea de dirección 1 tenemos que poner nuestra dirección de nuestra casa para que no tengamos ningún problema ok, así que vamos a poner nuestra dirección de nuestra casa completa, en la línea de dirección 2 es opcional, así que lo dejamos en blanco, ciudad tenemos que poner en qué ciudad nosotros estamos viviendo actualmente, provincia o región, tenemos que poner el código postal de la ciudad donde nosotros estamos viviendo, ese código postal ya saben, googlean en youtube, no digo googlean en google y ponen código postal sabes que de mi ciudad, ponen su ciudad y les va a aparecer de una manera súper sencilla, el número de celular pues esto, un momento que no me recuerdo el número de celular de mi hermana pero un momento, aquí ponemos el número de celular que nosotros estamos registrando ok, una vez hecho eso pinchamos en confirmo que he leído aunque no hayan leído absolutamente nada, simplemente vamos a pincharle en continuar y listo, en teoría ya tenemos el primer paso completamente hecho ok, este segundo paso es opcional, lo podemos hacer más adelante o lo podemos hacer en estos momentos ok, yo les recomiendo para todas las personas que son de perú que se saquen la tarjeta de interbank, esta es la tarjeta que yo utilizo y que se puede asociar de una manera simple y segura a nuestra cuenta de paypal y también podemos retirar nuestros ingresos que nosotros obtenemos en paypal en nuestra cuenta de interbank en un lapso de cinco días, si es que tú no tienes tu tarjeta payoner obviamente que eso les voy a enseñar en otro vídeo a cómo poder solicitarla y cómo poder activarla y todo ese rollo, así que todos los que son de perú no se olviden sacar su tarjeta de débito interbank, van al establecimiento interbank más cercano, les dicen sabes que quiero una cuenta de ahorros, una cuenta o una tarjeta de compras débito y nada más te la entregan completamente gratis, tú le metes un saldo de mínimo cinco dólares ok, cinco dólares unos quince soles unos veinte soles o la moneda que sea de en equivalencia a tu país y con esa la puedes activar ok, pero en general funciona con cualquier tarjeta que tú puedas tener, que tiene que tener más de dos dólares esa tarjeta para poder asociarla, si no tiene dinero esa tarjeta no la vas a poder asociar ok, como pueden ver aquí tengo otra tarjeta, la tarjeta de iMarketsLive que también se puede asociar y bueno como pueden ver tengo muchas tarjetas, en este caso voy a asociar la tarjeta payoner ya que esta tarjeta interbank actualmente no cuenta con dinero así que simplemente voy a asociar esta tarjeta payoner ya que esta tarjeta si cuenta con dinero aquí vamos a poner nuestro número de tarjeta esto es un paso opcional lo pueden hacer más adelante como en estos momentos yo lo voy a hacer en estos momentos para que vean cómo es el proceso de cómo verificar la tarjeta de una manera 100% sencilla hay muchas personas que siempre me preguntan que no se puede verificar esta tarjeta que no vale y es que el problema que siempre tienen estas personas es que su tarjeta no cuenta con fondos o bueno si es que el banco de esa tarjeta no permite esa operación simplemente tienen que sacarse obligatoriamente esta tarjeta de payoner pero ustedes pueden intentar con cualquier tarjeta ok cualquier tarjeta visa o mastercard de débito o de crédito pueden asociar simplemente teniendo saldo mayor a dos dólares en esa tarjeta ok así que ponemos el csv digo el csc que está en la parte posterior de la tarjeta aquí tenemos la dirección de la facturación y simplemente pinchamos en asociar tarjeta ok esperamos unos momentos a que termine de asociarse y como pueden ver automáticamente asocien mi tarjeta de débito de y de la cuenta de payoner con esta cuenta de interbank que me acabo de crear es muy importante que ustedes sepan que yo he podido asociar esta tarjeta porque tengo más de dos dólares en esta tarjeta y si ustedes tienen una tarjeta que tienen más de dos dólares la van a poder asociar sin ningún problema ok espero que haya quedado claro y aquí tenemos en nuestra cuenta de gmail nos dice aquí ya cree la cuenta de mi hermana hola carolina te damos la bienvenida a tu cuenta de negocios con esto podemos comprar viajes servicios exportaciones otros aquí tenemos la opción de ir a mi cuenta compartir dirección de sitio web vamos a pinchar en la opción donde dice ir a mi cuenta y eso sería todo chicos o sea como pueden ver ya tenemos verificada nuestra cuenta ya tenemos asociada una tarjeta y lo segundo que nosotros tenemos que hacer es confirmar el correo electrónico vamos a pinchar en confirmar su correo electrónico vamos a decirle enviar correo electrónico y automáticamente vamos a tener que confirmar el correo electrónico como pueden ver aquí está el correo electrónico de mi hermana nos dice que ha asociado una tarjeta nueva a su cuenta de paypal aquí claro que si hemos asociado una tarjeta nueva nos dice active su cuenta de paypal ok aquí nos van a mandar un correo pinchamos aquí para activar nuestra cuenta y listo chicos eso es en esencia lo que lo único que se tiene que hacer para poder crearse una cuenta paypal de negocios y con esto vamos a poder recibir pagos enviar pagos y trabajar con todos los negocios que actualmente yo estoy desarrollando ok un momento que no me deja en ingresar a la cuenta creo que me de la contraseña ya pero no pasa nada no pasa nada ok exacto ahora sí esa es la contraseña ya me la estaba olvidando como tengo un montón de contraseñas ese es el problema de tener un montón de contraseñas ok y como pueden ver aquí tenemos hola carolina ya tenemos la cuenta verificada al cien por cien simplemente con tu tarjeta con cualquier tarjeta que tenga un saldo mayor a dos dólares chicos ok aquí como pueden ver cuentas bancarias y tarjetas tengo la tarjeta que acabo de asociar y puedo asociar también cuentas bancarias puedo hacer muchas pero muchas cosas y nada chicos eso es en esencia lo primero que todos ustedes tienen que hacer tener su cuenta paypal ya que con esta plataforma vamos a poder recibir los pagos de todas las páginas y negocios que vamos a trabajar en el futuro en el próximo vídeo les voy a enseñar a cómo solicitar y crearse una cuenta payoner y cómo solicitar nuestra tarjeta para que nos llegue completamente gratis ok ok estén atentos esto completamente gratis a tu casa en un lapso de un mes y con esa tarjeta también la puedes verificar y si tú no lograste verificar en estos momentos tu cuenta de paypal simplemente pones asociar cuenta bancaria o tarjeta aquí pinchas en esta opción y aquí puedes asociar una cuenta bancaria y también puedes asociar más tarjetas ok una vez hecho eso ya pueden tener su cuenta 100% activa y comenzar a trabajar para las personas que ya tengan su cuenta en paypal y quieran hacer una cuenta de negocios simplemente pinchan en la tuerquita de aquí van a esperar a que termine de cargarse y en la parte inferior van a obtener un enlace donde dice upgradarse a cuenta empresa ok aquí nos dicen actualizar a cuenta empresa pinchamos en esta opción para convertir nuestra cuenta normal en una cuenta de empresas y puede recibir pagos sin ninguna restricción proporciona información acerca de su empresa aquí nos dice una empresa particular les recomiendo que pongan pinchamos en continuar como desea administrar su cuenta pues nos dice actualizar mi cuenta a una cuenta empresas abrir una cuenta una nueva bueno vamos a pincharle actualizar mi cuenta a cuenta de empresas pinchamos en continuar esperamos a que termine de cargar aquí ponemos el nombre de la empresa ustedes pueden poner su nombre de todos ustedes o el nombre del cual o sea el nombre de su empresa que ustedes quieran crear así que esto da bastante igual vamos a poner ahí voy a poner este nombre aquí tenemos el teléfono de la empresa la dirección el saldo principal que es en dólares austral estadounidenses pinchamos al hacer clic en aceptar aceptamos todos los términos y condiciones pinchamos en aceptar y continuar esperamos unos momentos nos dice proporcione información acerca de su empresa cuál es la categoría de su empresa pues vamos a pinchar que es una empresa de viajes ok esto da bastante igual pero yo les recomiendo que lo enfoquen al tema de marketing por internet cuál es la subcategoría alojamiento visitas vamos a ponerle cruceros ok porque vamos a viajar en cruceros la dirección de la empresa pues simplemente no lo podemos dejar opcional esto es opcional así que le vamos a dejar en blanco pinchamos en continuar esperamos unos momentos nacionalidad tipo de documento vamos a pinchar en enviar a bueno el tipo de documento tenemos que ponerle a ver vamos a ponerle identificación oficial vamos a poner nuestro número de dni el mismo que hemos puesto al crearnos nuestra cuenta de paypal que es este de acá ok una vez hecho eso pinchamos en enviar y automáticamente tenemos nuestra cuenta de negocios creada ya lista para poder trabajar con cualquier página y aplicación de ganar dinero y negocio de ganar dinero obviamente aquí tenemos ya nuestra configuración esto ya pueden configurar ustedes manoseando estos estas opciones que nos brinda paypal podemos configurar nuestro link para nosotros recibir pagos y bueno cosas así así que simplemente ya tenemos aquí lista y completa nuestra cuenta de paypal una cuenta de negocios como pueden ver actualmente tenemos cero dólares ya tenemos asociada tenemos verificada así que nada más chicos eso sería todo por este excelente vídeo espero que les haya servido muchísimo y que les haya gustado este vídeo lo que quiero que hagan todos ustedes los que vean este vídeo para el próximo vídeo es que tengan verificada su cuenta de paypal o sea asociada a cualquier tarjeta ya les hago recordar que este que tienen que tener de saldo como mínimo dos dólares en su tarjeta para poder asociarla también quiero que tengan ya un gradada su cuenta a una cuenta empresa o a una cuenta de negocios y con eso ya están excelente en el siguiente vídeo les voy a enseñar a como todos ustedes van a poder solicitar esta excelente tarjeta completamente gratis y como van a poder retirar su dinero de paypal a esta tarjeta en cualquier establecimiento visa o mastercard del mundo chicos así que eso sería todo por este vídeo chicos espero que les haya encantado no te olvides regalarme un buen like que me ayuda como no te imaginas y suscribirte a mi canal para que esa manera no te pierdas ninguna ningún vídeo de esta serie de vídeos de cómo generar dinero desde cero con los negocios y con las páginas por internet así que una vez dicho todo eso chicos cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo a cuidarse y hasta la próxima no